Hola, buenas tardes. Bienvenidos a BIMOTORCENTER, concesionario autorizado de Honda en el Perú. Nos ubicamos en Avenida Industrial 3600, Independencia, a la espalda del Mall Megaplaza. El día de hoy les presentamos la PILOT 2021, la SUV familiar con mayor capacidad, seguridad, eficiencia y confort. La nueva PILOT 2021 cuenta con un perfil aerodinámico, el cual genera menor resistencia al viento y una mayor eficiencia en el consumo de combustible. Contamos con faros LED en bajas y en altas y en neblineros en LED. Los sensores de proximidad vienen en esta camioneta, en la parte delantera y en la parte posterior del vehículo. La nueva PILOT 2021 cuenta con aros de 18 pulgadas en dos colores y el sistema TPMS, que es la medida de presión de las llantas. La PILOT 2021 tiene un motor V6 de 3.5 litros, 275 caballos de fuerza y 350 Nm de torque. Cuenta con el sistema BCM para tener un mejor ahorro en consumo de combustible. La PILOT 2021 cuenta con el sistema Lengwatch, el cual te ayudará a girar con total seguridad. La camioneta cuenta con protectores de rayos solares, el cual viene con las lunas posteriores tintadas de fábrica y con la cortina para las puertas posteriores. La PILOT cuenta con una llave de sistema inteligente, el cual te permite ingresar al vehículo tocando la manija y también lo puedes cerrar presionando el botón. Puedes encender el vehículo de manera remota presionando el botón de candado cerrado y luego un par de segundos el botón de encendido. Esto ayudará a que se encienda el vehículo de manera remota. Además, la llave inteligente te permite la apertura de la maletera eléctrica presionando el botón de apertura, el cual lo vemos en este momento. Y también te permite el cerrado presionando el mismo botón. Otra función que tiene esta llave es que te puedes acercar de manera remota a esta altura y pasando el pie se realiza también la apertura. La camioneta PILOT cuenta con 305 litros de espacio con todos los asientos ocupados. Si deseas mayor espacio, puedes abatir la tercera fila brindándote 827 litros de espacio. Cuenta con todo este nivel de espacio y si aún necesita mayor cantidad, puede abatir la segunda fila. Esto nos brinda 1179 litros de espacio, el cual la convierte en uno de los vehículos con mayor capacidad de carga. Contamos con asientos en cuero en las tres filas y como ustedes pueden ver, el habitáculo es completamente amplio, brindando en la segunda fila mucho espacio para las piernas y también comodidad con el apoyabrazo que va en el medio. Tenemos también un centro de entretenimiento de 10 pulgadas y el aire acondicionado climatizado para la segunda fila con dos puertos USB para que puedan cargar lo que ustedes deseen. El acceso a la tercera fila es de manera muy sencilla. Solo basta con presionar un botón en la segunda fila, el cual hará que corra y uno puede subir con total comodidad. El espacio en la tercera fila es súper amplio, pueden entrar hasta tres personas de manera tranquila y cuenta con cinturón de seguridad de tres puntos para las tres personas. También contamos con aire acondicionado para la tercera fila y posavasos para que puedan poner alguna botella. Contamos con asientos eléctricos para el pilótico piloto, además con la memoria para el asiento del piloto y así puede guardar usted la manera en cómo se puede sentar. Cuenta también con apertura y cierre de los espejos retrovisores y también contamos con el botón del sistema Econ para el ahorro de combustible. Tenemos un timón forrado en cuero con la velocidad crucero, los controles del audio y los contestadores del móvil. Cuenta con una pantalla de 8 pulgadas y con el sistema Android Auto y el Apple CarPlay. También cuenta con el aire acondicionado climatizado, trisona, la ranura para el CD. La camioneta cuenta con un espejo fotocromático, tiene portalentes, espejo para ver a los ocupantes que están atrás, la apertura del sunroof que es de manera eléctrica, al igual que el cerrado, contamos con 6 airbags en total, 2 en la parte frontal, 2 en los laterales de los asientos y 2 de cortina que va de la columna delantera hasta la columna posterior. La Pilot 2021 cuenta ahora con una caja automática de 9 velocidades con botón, como usted puede verlo en estos momentos. Y adicional a ello cuenta con los paddle shift en el timón para un manejo mucho más sport. En la pantalla usted puede visualizar la cámara lane watch a la hora de activar el direccional derecho. También puede visualizar la cámara posterior a la hora de activar el retroceso. Y va a visualizar tres posiciones, una de 180 grados, una de 120 grados y la de proximidad que le va a ayudar mucho al momento de retroceder. Además de todo lo visto, la camioneta Pilot cuenta con la tecnología ACE, que ayuda a la protección de los pasajeros durante una colisión frontal. Contamos también con frenos ABS, sistema de frenado, control de estabilidad y con ello, blindarle toda la seguridad a todos nuestros clientes. Los invitamos a que visiten nuestro showroom en Avenida Industrial 3600, a la espalda del Mall Mega Plaza Independencia. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.